Muy buenas a todos amigos de YouTube, ¿cómo les va? No, mentira, ¿se acuerdan en mi anterior video el de la animación? Bueno, eso es una parte de la animación Bueno, y lo... bueno, coso, hoy se viene el setup de mi pieza ¿Se acuerdan que en el anterior video estaba así dado vuelta? Pero, ahora se ve la pared, antes se veía un televisor, ahora no Ahora estoy al lado de la pared, o sea, la pared donde yo ponía la cámara Esta pared estaba atrás de la cámara, por eso ustedes nunca la verían La veían Ahora la cámara está del lado de la ventana, así que... ¡Vamos allá! Bueno, acá estaba mi setup nuevo Voy a sacarle el... Uy... Chon, chon Esta sería mi nueva setup ¿Se acuerdan de esta ventana que se veía más o menos? Se veía como de esa parte Bueno, en esta parte, en esta de acá Acá, en esta por acá Estaba el televisor Que lo saqué Y bueno, y me cansé de eso, así que... Ahora grabo de este lado Que está mi silla gamer Que la hice yo La modifique ¿Se acuerdan de la vieja? Bueno Mi tablet Chon, chon Muy pronto se vienen videos y animaciones con esa tablet Así que, espérense El nuevo trípode Que sería... Este Que le pongo el chiquito Que sería... Para... Como... Para... Para... Se ponga así Se va a mover un poco Pero bueno Para que esté así Entonces... Lo preparo así Bueno, y mi cama Así que... Eso sería el setup de todo Ah, y demás Tenía... Tenemos a Bob acá Vigilándome Con las gorras mías Y con varias cosas mías Y con todos mis muñequitos Incluyendo... Chan, chon A ese lego Bueno Esto sería más o menos el setup De mi casa De lo que es mi casa Pero... Vamos a ver Las nuevas La nueva animación Que voy a poner En... En... Tres En... Tres Dos Uno Tres Tres Tres